Cristo, moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cristo, moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cristo, moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor y Salvador Sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez 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 Gracias.